Las afectaciones y hoy por primera ocasión el presidente del INE reconoció que con todas estas instalaciones tomadas en Oaxaca pues simplemente no se puede operar, no se puede realizar la labor de la autoridad electoral, dijo que no se victimizan pero que es una realidad y llamó a las autoridades a hacer algo al respecto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!